¿Qué onda? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo soy Lucero y estoy bien contenta de estar otra vez aquí con ustedes porque esta vez les voy a enseñar a hacer estas deliciosas galletas de red velvet que aparte de riquísimas están súper fáciles de hacer y son ideales para regalar este San Valentín. Lo único que vas a necesitar va a ser una caja para hacer pastel de red velvet, dos huevos, un tercio de taza de aceite vegetal. Lo primero que vas a hacer va a ser poner en un tazón tu mezcla para pastel de red velvet. Después vas a agregar los huevos. Y finalmente tu tercio de taza de aceite vegetal. Ahora vas a comenzar a revolver y revolver y revolver y revolver. Va a estar un poquito complicado porque es una mezcla un poquito pesada, pero revolviendo y revolviendo y revolviendo no pasa nada. Si tú quieres meter tus manos únicamente tienes que lavarlas muy bien y mezclarlo con tus manitas. No hay problema. Tu masita ya estará lista cuando se vea homogénea y tú metas tus deditos y no se te quede pegada. Ahora vas a tomar bolitas de tu mezcla. Por favor, hazlas chiquitas. Sé lo que te digo. Haz bolitas chiquitas. Y las vas a espolvorear o vas a pasarlas por azúcar glas. Y las vas a pasar a una charolita para meterlas a hornear. Cuando te digo que las hagas chiquitas es porque en serio tienes que hacerlas chiquitas. Yo las hice así enormes, pero enormes y se expandieron todas y se pegaron todas. Entonces de verdad hazlas muy chiquitas. Y cuando las pongas en la bandejita o en tu charola ponlas separadas, muy separadas. ¡Suscríbete al canal! Ya que las tengas todas, vas a aplastarlas para que tengan esa forma redondita de galleta. Pero en serio, ponlas separadas y hazlas más chiquitas. Porque cuando yo las saqué del horno estaban todas pegadas. Muy feo. Ahora, si tú quieres darle una forma de corazón y como yo no tienes un cortador de galletas en forma de corazón, puedes fácilmente darle la forma de corazón con tus manitas. Pero te repito, hazlas chiquitas. Y listo. Y listo. Ya tendrás tus galletitas de red velvet. Como les digo que me salieron grandotas y pegadas, yo utilicé un cortador de galletas cuando aún estaban calientes. Y me las corté pues así, redonditas. Ya si tú las quieres regalar, lo único que tienes que hacer es meterlas a una bolsita de celofán, ponerles un listoncito y estarán listísimas. En mi casa a todo el mundo les encantaron, se acabaron súper rápido. Es un muy buen regalo para este San Valentín. Aparte no me lo puedes negar, está súper fácil de hacer. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides darle maravita arriba, suscribirte a mi canal y dejarme aquí abajito todos tus comentarios. Tú y yo nos vemos muy muy prontito. Yo te mando muchos, pero muchos besos. Bye.